El tiempo de mi amor Mi pecho el tic-tac me está dañando ¿Por qué no has vuelto como prometiste? ¿Por qué no has vuelto como prometiste? Sin ti ya ves no soy el hombre que era ¿Por qué el tiempo en mi mano ya lo viste? Necesita tu mano relojera Yo sin tu amor voy a acabar con el reloj Y su tic-tac En mi pecho el tic-tac me está dañando El tiempo es una aguja y se me clava Y un corazón sangriento está bordando En este pecho que tanto te amaba Con ese beso en punto que me diste Demostrando no ser una cobarde Sonó una campanada y tú la oíste Con ese beso en punto de la tarde Yo sin amor puedo parar Mi corazón es un corazón Y su tic-tac Y su tic-tac ¡Gracias! 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 Solo tú persististe y nadie comprendía que yo cantara triste. Tú estabas junto a mí, ayudándome a andar, mirándome al dormir y oyéndome cantar. Diciendo qué más da, si nuestro amor es libre, es la única verdad. Y lo único que sigue, hay que vivir, amor, tan clandestinamente. Tú y yo, solos, tú y yo, y cotidianamente. Tú seguías junto a mí, ayudándome a andar, mirándome al dormir y oyéndome cantar. Yo que quería cantar y contar que te amaba. Solo me escucha el mar, y tú, mi bien amada, tú sigues junto a mí. Ayudándome a andar, mirándome al dormir y oyéndome cantar. ¡Gracias! 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 Tus brazos van tan fuertes Batiendo el viento Que te están despeinando Los sentimientos Tu soledad Tu soledad Yo no puedo seguirte Detrás del tiempo Que yo no tengo alas Solo te quiero Tu soledad Tu soledad Tu soledad La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles Como los ojos se te cierran Bajo el picao de la guitarra Como las uñas se te astillan Cuando tocas irte de España Como el mar viene y va con su resaca Como el guardia civil en nuestra playa Como ese que fusilaron al alba Como brillaba su mirada pálida Como yo y tú y tú y él y él y yo Como nosotros hoy y no mañana Como te dan un tiro en un momento Los que se pasan sin pasarles nada Como el sonido se atraviesa Como la voz se resquebraja El tartamudo que no cesa Diciéndote que basta Porque la vena te desangra Frente a la bala quita vida Porque si te pegan me pegan El chiste en mi boca Se suicida El chiste en mi boca El chiste en mi boca Tú eres mi reina Yo soy tu fin Tú eres mi sino Yo soy el ki Mi dominó Mi sol Mi sal Mi sí Tú eres mi reina Yo soy tu fin Yo soy miseria Tú eres raíz Tú eres raíz Tu eres la serie Tú eres la serie Tú eres la serie Tú eres la serie Y tú eres la serie La... Me duele tanto no estar aquí, que es un quebranto quererte allí. Sin do, ni no, ni sal, ni sol, ni sí Que es un quebranto quererte allí Yo soy tu trigo, tú eres mi vid Yo pan, tu vino, yo no, tú sí Mi domino, mi sol, mi sal, mi sí Yo pan, tu vino, yo no, tú sí Yo pan, tu vino, yo no, tú sí Yo pan, tu vino, yo no, tú sí Venga de frente Venga de frente Venga de frente Venga de frente La sombra tiene compás La sombra eres tú, señor La sombra es el rey o el as Tiene la sombra sabor La sombra tiene alborada Y una ausencia de tambor No sé cuántas campanadas Y redondez de reloj No sé cuántas campanadas 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 Ni a la veleta que chilla Ni a la herro fría Ni a la herro fría de la verja Que golpea Que golpea a mi pesadilla Mira la risa de la vieja Que baja saltando el muro blando del blanco jardín seguida por el verdugo que huele a negro candil sus cuchicheos y el chasquido de pies que pisan deprisa y ahí siguen si no se han ido tras el siseo de la brisa ni a la sombra del espejo del vaivén de aquel ropero ni al olor áspero y viejo de la tinta del tintero y luego hay que acostumbrarse al tiro de la mañana y quitar y cepillarse los sueños de la mirada y luego hay que acostumbrarse 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 Y sin hacer ruido y suavemente me tomo en serio sin hacerme caso, caso, caso. Aquí estamos, señor, aquí seguimos, siempre al pie del cañón, siempre dispuestos a jugarnos lo poco que tuvimos. Lo que nunca tendré e incluso el resto, el resto, el resto. Ya no firmo mis cartas, ya las juego, sabiendo que ganar es perder todo. Ayúdame si puedes de algún modo, si no es igual ya nos veremos luego, luego, luego. Y sigo aquí bebiendo lentamente, secando el parabrisas de mi vaso. Y aunque sé que lo hago torpemente, quiero que sepas que te estoy rezando. Rezando, rezando, cantando, cantando. Rezando, rezando, cantando. Rezando, cantando. Gracias por ver el video 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 La 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 La, 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 la... No, no, no. No, no, no.